A ver, a ver, a ver, el día de hoy ¿qué puedo grabar? ¿Por ahí FIFA Mobile? ¿Puedo grabar modo carrera? ¿Score Hero? ¿O puedo grabar un reto de fútbol? Papi, Edson, graba PES Mobile 2022, acaba de salir la actualización ¿Qué, qué, 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 qué? ¿En serio salió la actualización del PES Mobile 2022? ¡Eso es verdad! Ahora mismo lo veo Mamita mía, ya está disponible PES Mobile 2022 ¡Ee, o, ee, o, ee, ee! ¡Cállate con chatumare! Ya, 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 vecina, me callo ¡Se enojó la niña! Lo único que les pido a ustedes, cracks, es que si les encanta el PES Mobile, si les encanta el e-fútbol, dejen su like ahora mismo Porque en este canal, aparte de traer PES Mobile, también traemos FIFA Mobile, Dreamleague Soccer, modo carrera en FIFA, retos de fútbol, etc. Ya, ya, posi, posi A ver, mírate esto, Lautaro Martínez, Cristiano Ronaldo, el PES me recibe con esto, con un épico partido, señores, entre Portugal y Argentina Y lo tiene ahí Di María, Molina Lo tiene Lautaro Atención Di María, Di María, Di María Pégale, 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 pégale Pero, Di María ¿Qué, qué, qué pasó? Amigos, creo que me hicieron penalti Creo que sí Me hicieron penalti ¿Cómo me recibe el PES? Fenomenal A ver, ahí está Di María Mira, mira, mira Uf, uf, uf Penalti ¡Joder! Se prepara Messi Ahí, pues, el tutorial, ¿no? De cómo patear Vale, vale, vale A ver Ahí ¿Patea ahí? Creo que sí Ojalá, ojalá ahí sea gol Sí, 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 amigos Vamos, vamos Celebración Celebración al estilo Messi Pero ¿Qué, qué, qué es esto? Parecía bugueado Pero ahí está Los argentinos van ganando 1 a 0 Estoy agarrando señal, carnal Ahí lo tiene Moutinho Joao Moutinho Va, va, va Ella aprendió a jugar ¿Qué? Para, 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 para ¿Qué? ¡Qué golazo! Mamita mía Portugal ya me empata así al minuto, al instante Vamos, Di María Vamos, vamos, por favor Perfecto, Messi Perfecto, mira, mira ese pase Mira ese pase que hice Mira ese pase ¡No me lo tapa Rui Patricio! Ahí está, ahí está, ahí está A ver, a ver, a ver Creo que aprendí Sí, está bien Saca corner Messi Sí Sí De Paul Vamos, amigos Ahí de Paul Mira, mira Celebración al estilo Mbappé A ver, a ver, a ver Esto va a tardar muchísimo Estoy ganando Yo me salgo aquí Y de verdad quiero ver Cómo es la interfaz del PES 2022 Perdón, perdón PES Mobile Perdón, perdón Fútbol 2022 Ahorita vemos qué pedo Tenemos que escoger un equipo base Vamos a irnos a un europeo Vamos a irnos a la Ligue 1 de Francia Y obviamente vamos a hacer, sí El Paris Saint Germain La decepción La traición, amigo Como podemos ver aquí La interfaz ha cambiado muchísimo Respecto al anterior año Mira, mira, mira ¿Qué? Puedo Para, para Puedo sacar jugadores del Barça Jugadores leyenda Pagamos 100, no sé qué sea esto 100 puntitos de eFootball Y puedo sacar un jugador Así de rápido Mamita mía Cuidado Ay, 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 ay No, no, no Este PES Mobile 2022 Me va a traer loco Primer jugador De mi plantilla Primer jugador Que estoy fichando Es Nada más Y nada menos que Atención Vamos, vamos, vamos Ahí está Qué lindo Qué lindo Sao Paulo Número 5 ¿Quién eres vos, brother? ¿Qué? ¿Quién es ese brother? Ahí lo podemos ver Defensor central O no sé qué sea Arboleda Vale, brother Mira cuántos fichajes Puedo hacer Jugadores legendarios Del Barcelona Puedo Puedo fichar a estos cracks Donde tienen, mira Tienen por ahí A un Lewandowski Tienen a Cristiano Ronaldo Mami, también a Cristiano Ronaldo Por ahí he visto A ver, a ver, a ver ¿Quién más tenían? ¡Ah! ¡No! Tienen a Memphis Depay Señores, qué épico Qué épico A ver, que me toque por ahí No me digas esto Blajovic Amigos míos Dusan Blajovic Y checate este Checate este Checate este Levan 2 Que amigos Futuro jugador del Barcelona En la vida real Ojalá así sea Cha Oigo Amigos míos Pagamos 100 monedas De eFootball Y nos toca uno De la serie A Blajovic Que sea Blajovic Yo me desmayo si es Blajovic Número 17 Ah, Milinkovic Savic Ah no Inmobile Chiro Inmobile Vale, vale, vale No está tan mal Ahí está señores Centro delantero 89 de media Perfecto Mira que aquí tenemos A Karim Benzema También podemos ver Que tenemos a Bueno, ya veíamos a Depay Por ahí Tenemos también a Aubameyang Oye, hay muy buenos Muy buenos jugadores Por aquí Vamos a seguir intentando Por esos jugadores Atentos, atentos Un jugador 5 estrellas Lewandowski Lewandowski Me tocó Lewandowski Amigos míos Tengo al mejor Delantero del momento Al mejor 9 Bueno, después de Benzema Lewandowski A mi equipo Wow, 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 wow Por aquí veo que tengo Varios mediocampistas Mira nada más Me puede tocar por ahí A ver, a ver Vamos a ver Uf, uf Un Frenkie de John Me puede tocar Quién más A ver Hay Bruno Fernández Müller Locatelli Por ahí veo Payet Oye, hay muy buenos jugadores Vamos a intentar sacar a uno de esos Y ojalá me toque un crack Un jugador 4 estrellas Debe ser Payet Porque era de la Ligue 1 Ahí está Dimitri Payet Señores El francés Pues no, no está tan mal Como pueden ver Estoy comprando ahí Moneditas de EFootball Porque solo me queda 70 Bueno, me quedaba 70 Ahora sí Va a cargar Y pues mira cuánto Tengo más de 2.000 Señores Más de 2.000 monedas De EFootball Para hacer más fichajes El dinero, el dinero, el dinero El dinero, el dinero Por este lado Ay, mira, 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 mira Ahí son extremos Mira, es que puedo fichar De cualquier posición Aquí extremos No me lo creo Mbappé Puedo fichar a Mbappé Adama Traoré Mira, 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 mira Vinicius Junior Mamita mía Vamos a ver por este lado Que también creo que hay defensores A ver, aquí están los defensores Crack Ay, no, 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 no Por ahí he visto un Gerard Piqué Varane Coulibaly Upamecano No Piqué Deli Quellini Mamita mía Qué jugadores Vamos a fichar un defensor Y chéquate nada más Me gusta cómo es la presentación Del fichaje La presentación del jugador Bonito, de verdad Es en un estadio de fútbol Ahí te muestro que es de la Superliga ¿Cuántos estrellas tiene? Tres estrellas Debe ser un defensor Defensor barato Un defensor que, no sé Número 13 Vestel No sé quién seas, brother Pero, bueno Un defensor de la Premier League Ay, cinco estrellas Cinco estrellas ¿Quién puede ser? No Varane Rafael Varane, señores Muy buen fichaje El jugador es Real Madrid Del Manchester United Varane 89 de media Defensor central Perfecto A ver, a ver, a ver Yo me voy a ir por otro extremo De verdad me gustaría tener Una dama Traoré O un Vinicius Junior Vamos a intentar Atentos, atentos, atentos Mis amigos Que es un jugador ¿Cuántas estrellas? Cinco estrellas Ay, 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 ay Cinco estrellas Dígame quién es Leroy Sané Mamita mía Me están tocando del Bayern Buenísimo Ya me tocó Lewandowski Hace rato Y ahora Leroy Sané Qué buen servicio Amigos Yo estaría emocionado Con ese Kylen Mbappé Liga española Tres estrellas Adama Traoré ¿Quién puede ser Liga española Tres estrellas? Ah, efectivamente Adama Traoré Señores Bienvenido pues A mi equipo Yo de verdad Que fliparía Si me toca este crack Yo quiero acomodar A Kylen Mbappé O como mínimo A Vinicius Junior Vamos a intentar Fichar a esos dos Acomodar el lugar Híjole Yo creo que no se va a poder Atentos, atentos Que este es de la serie A Debe ser la joya Dybala Cinco estrellas Sí, estoy casi seguro Que es la joya No está mal Me gusta Me gusta muchísimo La joya Dybala De la Juve Bueno, ex Juventus Porque ahora es jugador libre En la vida real Y no sé dónde vaya a parar Vale, vale, vale Ya no me aparecen ahora Extremos Creo que solo tengo Tres chances para sacar En cada posición Solo me falta Mira, el restante Solo me falta sacar Un defensor Solo me falta sacar Dos mediocampistas Y me falta sacar Solo un delantero Vamos a intentar Por el último delantero Vamos, vamos, vamos Que yo quiero ese Cristiano Ronaldo Por favor Que sea Premier League Yo me desmayo Liga de Portugal No, tres estrellas Que, que Piz Mobile Por favor No me estafes Nueve Darwin Núñez Creo que es Darwin Núñez ¿No? Es el número Así, así es El uruguayo El charrú Oye, no está mal Darwin Núñez Señores, efectivamente El centro delantero 85 de media Vale, vale ¿Quién es él? Vamos ahora con el último defensor Liga Española Cuatro estrellas ¿Un piqué? ¿Tal vez? No Veinte es del Sevilla Si no me equivoco Este Diego Carlos Creo que sí Hoy es día de fichajes Amigos Me toca uno de la Premier Cinco estrellas Perdón, perdón Bruno Fernández Mamita mía Bien, bien brunto El portugués se viene A mi equipo Vamos por mi último Mediocampista Liga Española Cinco estrellas Franky De Jong Díganme que es Franky De Jong No, no jueguen conmigo Es la emoción Perdón, estoy desfriado Pero es Franky De Jong Amigos míos Muy, pero muy contento Porque el crack holandés Mira, noventa de media Medio Capriz Central Gracias Fez Mobile Mira que aquí puedo fichar También a entrenadores Ficha tu técnico favorito Claro Me hace falta un técnico ¿A quién fichamos? A ver Uf, mira ¿Cuántos GPs vale el del Manchester City? Luis A. Román Imagino que es Pec Guardiola Ahí de Liverpool Pues vale 480 mil GPs Ahí también podemos ver A Mourinho de la Roma Alegri de la Juventus Nagelsmann del Bayern Rajni de United Fernando Santos Oye, hay Gasperini Mira nada más Hay muy buenos entrenadores Cracks Luis Enrique de España Luis Enrique Yo lo ficho a Luis Enrique Señores, mira nada más Firmamos con Luis Enrique Pagamos 93 mil G, no sé qué sea GPs Perfectamente Y, sí Luis Enrique Bienvenido a mi equipo Arriba España, llegame Como pueden ver aquí Ya mi técnico es Luis Enrique Todo muy bien, señores Ahí está mi equipazo Mi banca de suplanes Pueden ver que tengo a Keylor Navas Adama Traoré, etc Mira que yo no me di cuenta Pensé que los jugadores Que ya tenía el anterior PES Mobile Pues iban a desaparecer Y iba a empezar de cero Pero se quedan todos En esta ocasión Estoy utilizando Creo que tres fichajes De los que hice El día de hoy En este capítulo Como es el caso de Primero Lewandowski Ese fichaje pues Se queda perfecto ahí El otro fichaje Que hice en este capítulo También es el de Frenkie de John Mi medio centro Perfecto Y también hice el fichaje De Varane Aquí lo pueden ver A Varane Hice tres fichajes Para pues ponerlos de titular En este mi equipo Ahí estamos buscando rival Señores Me toca el Valencia Vale, vale Algo es algo Sean todos ustedes Bienvenidos Crack A un partido Del eFootball Mobile 2022 Como se llame Ahí está Paris Saint Germain Versus Valencia Vamos a ver Vamos a probar A mis jugadores Ahí está Lewandowski Me gusta que salga El nombre del jugador En la parte de arriba Pasa para Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Por favor Messi Vamos Pégale Messi Pégale Muy fuerte Vamos presión 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 Bien Mbappé Bien Es esta Es esta No Travesaño Cuidado 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 Que ahí lo tiene Falker Atención Vamos Don Sergio Ramos Vamos Don Sergio Eh 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 ¿Qué? ¿En serio? ¿Estoy perdiendo? Sí wey Confíen en mí Yo no les fallaré Lo tiene ahí Robert Lewandowski Vamos Lindo pase Bien No Lo tapa el portero El pase era para Cristiana Pero ahí Da rebote perfecto En Lewandowski Viene Mbappé Viene Mbappé Vamos No me lo creo Que soy Soy el más tonto Toca para Lewandowski 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 Cristiano Cristiano Otra vez el portero Es que no me lo creo Vamos 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 Con ese corner Ahí está Joshua Kimmich Aca el corner Bonito 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 Toca atrás Messi Bien 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 Señores Me salva Este crack Argentino Zurdo Bien Mira Messi El abrazo Ahí con Mbappé Con Cristiano Épico Ahí lo tiene Messi Siempre Messi Atención Messi Cristiano No Casi 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 Bien Sergio Excelente Mi Sergio Ramos Ahora si lo tiene Cristiano Atención Con Cristiano Ronaldo Spring 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 Listo Este es tu golazo Ronaldo Este es tu golazo Tu golazo Si Si Es que te lo merecías Es que si Te lo merecías Mira 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 Mi comandante Ahí lo celebra con Mbappé Que mira Ahí Lewandowski Se une Messi se une Que épico Para este segundo tiempo Haremos cambios Cracks Voy a llevar A Neymar Como extremo En reemplazo de Mbappé Está muy bien También vamos a meter Por ahí A Kevin De Bruyne En reemplazo de 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 Marquinhos Ok Y también A ver a ver Mohamed Salah Si Sin duda alguna En reemplazo de Lewandowski Bien 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 Frenkie Que lindo pase Que lindo pase Y Amigos Cristiano Ronaldo Pone El tercero El tercero Del Paris Saint Germain Y mira que es la versión Con Frenkie De John Messi Martiños Ah no Digo es Mohamed Salah No es Martiños Sergio Ramos Mi lateral izquierdo Que no tengo laterales Por eso Sergio Ramos Está jugando de esa posición Ahí lo tiene Messi Siempre Messi Messi Mohamed Mohamed Por qué tocaste atrás Vale De Bruyne De Bruyne Amigos De Bruyne pone El ya casi cuarto gol Del partido Que casi Es el cuarto gol O sea ya prácticamente El PSG Ya ganó este partido La verdad Las cosas como son Y hasta aquí este capítulo Del PS Mobile 2022 Ya más adelante Les voy a traer con más detalle De momento Me han gustado muchísimo Los gráficos No han mejorado Bueno si han mejorado Pero es que el PS Mobile Siempre ha tenido Muy muy buenos gráficos La interfaz Me ha gustado muchísimo No he explorado todo Ya de a poco voy a explorar Si hemos hecho algunos fichajes Que me han gustado muchísimo Y lo bueno también Que mi plantea anterior Se ha quedado Eso también me encanta demasiado Solo que recuerdo En el anterior PS Mobile 2021 Haber tenido como Dos mil o tres mil Monedas de MyClub Y ahora Ahora pues Empecé De cero Así que si quieres más vídeos Del E-Football 2022 O E-Football Mobile No sé cómo se llame Si quieres más vídeos Deja tu like ahora mismo Y conmigo será Hasta la próxima Pórtense muy bien Y hagan todas sus tareitas cracks Los aprecio muchísimo Chao Por favor Por favor Les pido que dejen en comentarios Cómo les ha ido Con el PS Mobile 2022 Quiero ver que Sus opiniones Qué les parece este juego Les ha gustado la actualización Si o no Por qué En comentarios Ahora sí Chao Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson